Estás escuchando las radionovelas de Rosario Gutiérrez Me encuentro en México pero me gusta mucho el norte de su música y las radionovelas de Porfirio Cadena Es grandioso Ese es el comentario que deja José Guadalupe Hernández Montes en el capítulo número 2 Gracias tú José Guadalupe porque me decían estas radionovelas de tu agrado Y también gracias por comentar Y también vamos con otro comentario que deja mi amigo Jovito Ortiz Sánchez Dice yo escuché una parte solamente porque no estaba completa Buenas tardes gracias por subir esta serie Es el comentario que deja Jovito Ortiz Sánchez Y bueno vamos a ver si la podemos acompletar Lo más posible así como la radionovela del desaparecido No sé a ustedes que se les haga pero la completé lo más posible que yo pude Que estuvo en mis manos Bueno gracias Jovito Ortiz Sánchez por comentar Y que les parece a tía Jovito, José Guadalupe y Damaso Y vamos a escuchar el siguiente capítulo de la radionovela El feroz detective rural Estás escuchando las radionovelas de Roja Dicen que yo soy muy fiero Pero a Naiden le hago mal Por defender a los buenos Soy detective rural El feroz detective rural Circunstancias dramáticas convierten a Porfirio Cadena En un detective rural Para defender a la sociedad Y vengar una ofensa que lleva en su corazón Otra serie popular mexicana Del escritor norteño Don Rosendo Ocaña El feroz detective rural A sus órdenes señor Ruiz ¿Qué noticias me tiene de mi padre teniente? El comisario está en el hospital bueno y sano ¿Ah sí? Sí señor Los zampones le dieron de balazos Pero no sabían que llevaba un chaleco a prueba de balas ¿Un chaleco de mallas? Bendito sea ¿No tiene heridas graves? No, no señor Ruiz Las tiene su chaleco de mallas Qué bueno Teniente Dígale a mi padre Que fue a interrogar a la señora Osorio a su casa Pero estaba fuera El feroz detective rural ¿Cómo está eso? Que me acaba de decir el teniente, mi hijo Que es que la señora esa estaba muerta Sí señor Le telefoné para ver si estaba en su casa Y si podía recibirme Claro que no le dije de qué se trataba Y me respondió muy amable Que podía ir a la hora que quisiera Fui, estuve llamando a la puerta Y nadie abrió Algunos de los vecinos me aseguraron Que la señora estaba adentro Que la habían visto salir a la puerta Y que no había salido a la calle Tuve que echar mano de la gente Del ministerio público Para abrir por la fuerza Y encontramos a la señora Osorio muerta A tiros, mi hijo Sí señor Pero los vecinos dicen Que no se oyeron ningunos disparos Sin embargo La señora Osorio Según el forense Tiene tres balazos Desgraciados Como a mi Rosaura Esos disparos deben haber sido hechos Con silenciador Sí Lo usan mucho esos asesinos, mi hijo Pero esos señores vecinos No vieron a nadie En que estuviera en la casa De esa señora No vieron nada, señor Estos amigos saben hacer sus atentados Me parece muy raro Que la señora Osorio Haya sido asesinada aquí Si era cómplice de esos asesinos ¿Cómo le hicieron para enviar Tan pronto un pistolero Que la liquidaron? Mijo O sea, estuvieron tiempo Si el pistolero que mató a esa señora Juega en avión Mira En la noche Cuando a mi me sorprendió El pelado ese Que me agarró en la caseta telefónica Yo ya te había dicho Que fueras con esa señora Y le apretaras las espuelas ¿Te acuerdas? Sí, señor Bueno, mi hijo Pues esos amigos Después de liquidarme a mi Según creibaneos Inmediatamente mandaron a un hombre Que fuera a matar a esa señora Ya sea ya que haya podido ir en avión O lo mandaron en un auto A toda velocidad Para que llegara esa misma noche O en la mañana temprano Así debe haber sido, señor ¿Cómo se siente? Bien, mi hijo Bien Esos matones me dispararon A boca y jarro Yo como siempre Me le quedé mirando Al que me disparaba Para que no me tirara la cabeza Sus balas Estrellaron en mi chaleco Me hice el muerto Y me echaron al río Como dicen que decía el pato No me echen al agua Porque mi ogo Sí Me puse a nadar por debajo del agua Todo lo que pude Todo lo que aguanté Hasta que salí a la orilla Rendido Y todavía estaba ahí tirado Cuando llegaron los de la patrulla Y que me andaban buscando Señor Quiero reunirme con usted No, no, mi hijo No, no Tú tienes que estar al pendiente De esa oficina Pero usted está solo, señor No estoy solo, mi hijo El teniente Vidal está conmigo Ahorita aquí en el hospital Hay en la puerta Toda un agente de él Pa' protegerme Y sabes lo que hizo Me dejó su pistola Una buen arma Bien cargada Por aqueo del No te entumas Pues Está bien, señor Pero Yo quisiera estar con usted No es necesario, mi hijo No me perdonaría nunca Si a usted le pasara Algo desagradable Tan lejos de mí Mira, mi hijo Esto que me pasó Ahora Fue porque me sorprendieron Esos desgraciados En todavía no les agarro el modo En todavía no los conozco bien Pero Poco a poquito Los voy camelando Y al rato Serán ellos Los que tengan que cuidarse De Porfirio Cadena Un sencillo Comisario rural Ya sé Que usted es listo Y valiente, señor Pero no estoy tranquilo Tan lejos Mi hijo Tú tienes que representarme Ahí en mi puesto De comisario de Santana Quiero que me consigas Con el alcalde Un permiso Por unos 15 días Puedes decirle la verdad Que yo ando tratando Que ganas los voy a mandar A los infiernos Comisario Aunque tenga usted esa pistola Al alcance de su mano Recuerde que afuera Está Villavicencio Un agente de mi confianza Vigilando su puerta Sí Sí, sí Muchas gracias Teniente Pues Yo no tengo nada Nomás el susto Y el remojón Así es que Ahora mismo Me puedo ir a mi hotel Aún no, comisario Sus enemigos creen Que usted está muerto Y si vuelve a su hotel Se descubrirá que vive Espere un poco A ver si mientras tanto Nosotros podemos Agarrar a esos asesinos Como usted quiera, teniente Pero no me gustaría Que usted agarrara A esos asesinos Quiero agarrarlos yo Pa' que miren Si es igual matar A una prueba de muchachita Que a un hombre Con seis balas En su pistola Y un chaleco A prueba de balas Sí, sí, señor Lo que suponía El teniente Vidal Es con toda su experiencia De 30 años En el servicio secreto Capitalino Era cierto Los asesinos De Rosaura Linares Eran miembros De una mafia De las más peligrosas El jefe era Jonás Se le conocía Por Jonás Y este Jonás Tenía un enemigo Jefe de otra Banda fascinerosa Y su estancia De unos días En Santana del Cobre Fue después Que los hombres De Jonás Mataron a dos elementos De la banda contraria Jonás Los había capitaneado Y acordaron Ocultarse Durante tres días Para que los enemigos Enfurecidos Se calmaran un poco Ahora Estuvieron atareados Al saber Que el comisario De Santana Los andaba buscando En la capital Es decir En sus madrigueras Pero respiraron Con alivio Después de darle De balazos Y echarlo Al tumultuoso río Que baña Las costas occidentales Desde la gran ciudad De la gran ciudad capital ¿Estás escuchando Las radionovelas No se ha sabido Que aparezca El cuerpo del comisario Se lo llevaría A la corriente Jefe De todas maneras La policía Lo anda buscando Desde que desapareció Lo buscarán Por todo el río Y tienen que descubrir El cadáver Cuando salga a flote Sea donde fuere Lo sacarían ya Y no han dicho nada Jefe ¿Quién le disparó? Yo jefe Le hice tres disparos A quemarropa Al pecho Y se dobló muerto ¿Y cuando cayó ¿Por qué no le diste Un tiro en la cabeza? O sea No lo creí necesario Señor Le íbamos a echar al río Pues que salvación Tenía con tres balazos En el pecho Y sumergido En la corriente del río Está bien Y también fui a Santana del Cobre A liquidar a la vieja Osorio ¿Tú? Sí señor Consideramos Que fuera Valerio señor ¿Por qué es bueno En estos casos? Lo mandamos en el auto Porque ya no había vuelo A esas horas de la noche Manejó Pedrote Y llegaron a tiempo ¿Tú Pedrote? Sí Sí señor Tuve que meter el acelerador Porque está lejos Llegamos a las nueve de la mañana Planeamos el asalto a la casa Y lo llevamos a cabo Como a las diez Correcto No hablen A ver quién es ¿Listo? Es usted jefe ¿Quién habla? Olivia Cienfuegos La jefa de enfermeras En el hospital de la beneficencia Ah Sí Yo soy ¿Qué se le ofrece señorita Cienfuegos? El comisario de Santana del Cobre No está muerto jefe ¿Qué dice usted? Aquí está en el hospital En el cuarto número 308 ¿Está usted segura? No vaya a equivocarse señorita Porque a ese hombre Lo mataron anoche Y lo echaron al río Yo no sé lo que le pasaría señor Pero Porfirio Cadena El comisario de Santana del Cobre Está aquí En el hospital En el cuarto 308 Lo ha estado visitando El teniente de detectives Héctor Vitales Y en la puerta de su cuarto Está vigilando un detective De su grupo Señorita Cienfuegos ¿Quiere usted verificar Absolutamente esa información? Así lo haré jefe Pero antes de llamarle a usted He tomado todos los datos El que está en ese cuarto 308 Es Porfirio Cadena Comisario del pueblo de Santana del Cobre ¿Lo visita el teniente Vidal es? Sí señor Deben ser conocidos O amigos Porque parece que los hombres del teniente Fueron los que lo rescataron De alguna parte donde lo dejaron Los nuestros No quería abrumarle a usted Con la información Pero también Sé que una enfermera de aquí Bajo mis órdenes De nombre Angélica Linares Hermana de Rosaura Linares La que Murió en Santana Precisamente Estuvo también a saludarlo en su cuarto ¿Esa enfermera es hermana de la muerta? Sí señor ¿Y trabaja bajo las órdenes de usted? Así es Señor Pero Con motivo de la muerte de su hermana Avisó que iba al sepelio a Santana Y no reanudará su trabajo hasta mañana ¿Cómo se llama esa enfermera? Angélica Linares señor ¿Hay un detective vigilando la puerta de ese cuarto 308? Sí señor Es de los hombres del grupo del teniente Vidal ¿Sabe si el comisario está grave? Porque mis hombres Le dieron tres balazos a quemarropa Y luego lo lanzaron al río Voy a informarme bien a ese respecto señor Pero no debe estar grave Porque no se han tomado las disposiciones que requiere un herido grave Como operación o cuarto de recuperación, etc. Infórmese bien a ese respecto Y vuelva a llamarme Sí señor Espere Infórmese también si el comisario está armado Es decir, que tenga una pistola en su cama Me informaré y se lo diré jefe Muy bien Con que tú, Valerio Le distes tres balazos en el pecho al comisario ese Y luego lo echaron al río Sí jefe Iban Víctor y Ranulfo conmigo Ellos se lo pueden decir Estúpidos Ese maldito comisario está vivo en el hospital de la beneficencia No puede ser jefe Cierra la boca La que telefonó fue Olivia Cienfuegos La jefe de enfermeras del hospital Me volverá a llamar para decirme si ese hombre está grave Tiene que estar muy grave jefe Si es verdad que está vivo Tiene que estar muy grave Y tiene que morirse Porque yo estoy seguro de haberle metido los tres balazos que disparé En el pecho, en el corazón Y luego la caída al río ¿Qué te decía hace un momento? Posible ¿Por qué diablos no le diste un balazo en la cabeza cuando estaba caído? Antes de echarlo al río Nadie hubiera pensado que quedara vivo jefe Vamos a esperar la información de Olivia Cienfuegos Para saber a qué atenernos Ken Esta no es mi enfermera ¿Cómo está el enfermo? Pos ¿Lo están atendiendo bien? Pos sí, sí Soy la jefa de enfermeras de este hospital de la beneficencia, señor comisario Sé que es usted el comisario de policía de Santana del Cobre Sí, señorita Estoy bien ¿No está herido? Me dijeron que lo trajeron herido Pos, golpeado más bien, señorita Me dieron algunos golpes en la cara y en las costillas Porque yo no quería subir al auto Pero también le dispararon, ¿no? Bueno, me dispararon, pero no me dieron Ellos creyeron que me habían herido, pero no me dieron, señorita Vaya Pues tuvo usted suerte Tiene mantas suficientes Cuidado, cuidado, cuidado No me voy a destapar, señorita Porque nomás me pusieron una bata de manta Estoy como quien dice a Rice No se preocupe He visto que tiene un detective a la puerta Muy bien Porque los mismos que lo atacaron Pueden venir a molestarle Sí, sí es cierto Por lo visto es usted amigo del Teniente Vidales Y se preocupa por su seguridad ¿No le dejaron su pistola? ¿No está armado por aquello de las dudas, señor comisario? No, 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 señorita No, no está armado ¿Para qué quiero pistola? Si hay tú un policía en la puerta Para protegerme Tiene usted razón Bueno Les recomendaré en el piso Que lo traten bien Con su permiso Pásele Pásele usted, señorita No me costaba nada Haberle dicho Que aquí tengo la pistola del Teniente Pero a lo mejor Está en contra del reglamento Y me la quita O ordena que me la quiten Mejor le dije que no Que no tengo ninguna pistola Aquí en mi cama ¿Listo? Jefe Soy Olivia Cienfuegos Sí ¿Qué pasó? Acabo de estar en el cuarto 308 Donde se halla el comisario de Santana del Cobre No está herido Estuve hablando con él Dice que le dispararon Pero que no le dieron Que lo golpearon en la cara y en las costillas ¿Qué caso más raro? Y respecto a lo que me encargó usted Vi su cama La revisé Le pregunté si tiene algún arma Para protegerse Por aquello de las dudas Y me respondió que ¿Para qué quiere una pistola? Si tiene un detective a la puerta Para protegerlo Está bien, señorita Cienfuegos Si se da usted cuenta de alguna novedad Avíseme Sí, señor Y le voy a decir esto Si alguno de nuestros hombres Tiene que introducirse por allí Ayúdelo Sí, señor Que me busque Que pregunte por mí Correcto ¿Qué diablos ha pasado aquí? El comisario ese no está herido Eso no puede ser, jefe Le disparé tres veces sobre el pecho A quemarropa Lo vieron Víctor y Ranulfo, jefe Ya me lo dijeron Tú, Manrique Y tú, Pedrote Sí Pongan atención Sí, jefe Diga usted, jefe El comisario ese Que se está volviendo una pesadilla Para nosotros Se ha hecho amigo Del teniente Vidales El teniente es muy peligroso Para nosotros Y debemos tomar en cuenta Que investigan la muerte De aquella muchacha de Santana Sí Bueno El comisario vino a la capital A dejar a un reo Que capturó allá en su jurisdicción Hasta salió en los periódicos Pero por alguna razón Sospechó que los que Mataron a su novia Son de esta capital Y estando aquí Habló con el teniente Vidales Y le contó la muerte De su prometida Y ahora el teniente Le está ayudando A que descubra a los responsables El comisario no los conoce, jefe Nunca nos ha visto la cara Pero ya nosotros Nos dimos a conocer Al tratar de matarlo Por lo pronto Ya les ha visto la cara a Valerio Que fue el que le disparó Y a Víctor y a Randulfo Que fueron los que lo golpearon Para meterlo al coche Bueno Si nos ponemos a querer adivinar Por qué no se murió ese comisario Y ni siquiera está herido Nos volveremos locos Vamos a lo práctico Antes de que el teniente Vidales Vaya a encontrar una pista En contra de nosotros Tenemos que matar ese comisario Ahora que está en el hospital Soy Francisco Llamas Me dicen Paco Señorita Cienfuegos Si Viene a A lo del comisario Y El jefe dijo que hablara con usted Bueno No deben verlo conmigo Porque después se sabrá todo En el tercer piso En el cuarto 308 Está el comisario Ajá De ese cuarto Pasa usted dos puertas Y está la ropería Si Allí Meta al detective Golpelo Y déjelo encerrado Usted sabrá lo demás Paco Si señorita Gracias El detective que vigilaba La puerta del cuarto 308 Ocupado por el comisario Cadena en el hospital De beneficencia Era Silverio Conde Uno de los hombres De confianza Del teniente Vidales El pistolero Paco Llamas Se le aproximó Y antes de que pudiera Reaccionar Le puso la pistola En el costado No haga polvo No haga polvo Porque lo mato Camile como si nada pasara Ándele Te vas a echar de enemigo Al teniente Cuando lo sepa Porque yo te conozco Tú eres Paco Camínele Camínele Y en esa puerta De la ropería Vamos a entrar Ay no vengo solo No te pongas hielo Yo estoy con la gente buena Y en contra del criminal Yo soy Porfirio Cadena El detective rural El feroz detective rural Por esta estación Y a la misma hora Sigan ustedes escuchando Los vigorosos capítulos De esta nueva serie popular mexicana Del escritor norteño Don Rosendo Ocaña Bueno aquí estuvimos con un capítulo más De la radionovela El feroz detective rural Espero que la radionovela Y los capítulos sean de tu agrado Y bueno Este fue el capítulo número 6 De esta radionovela Espero que les esté gustando Ya que se oye muy bien Esta radionovela Pero bueno No sé qué les Bueno Nos escuchamos en el próximo capítulo De la radionovela El feroz detective rural De Porfirio Cadena Traída por Rosario Gutiérrez Y por su servidor Nos escuchamos en el siguiente capítulo Estás escuchando Las radionovelas De Rosario Gutiérrez De Cornel Sivir